My Little Bone. Brilla, brilla. Vistazo detrás de la boutique. Costura. Moda contra funcionalidad. Bienvenidas al Vistazo detrás de la boutique de Rarity, donde yo compartiré la inspiración detrás de mis creaciones. Uno de los mayores retos que enfrenta una modista son las duras palabras de los críticos. ¿Cómo debo manejarlo? Con helado. Y un buen llanto. Queridas, si al principio no tienen éxito, podrían añadir brillo. ¡Perfecto! Siento que ya está llegando la inspiración. Una cosa es que a alguien no le guste su nuevo look o que tengan gustos diferentes. Bueno. Pero a algunos críticos solo les gusta ser antipáticos. Así que les diré cuál es mi pequeño secreto. Mientras yo sienta que estoy haciendo mi trabajo más fabuloso y más impresionante, entonces no importa lo que piensen los demás. ¡Solo sigan creando! ¡Solo sigan creando! ¡Solo sigan creando! Gracias por ver el video.